Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal, como siempre un placer estar junto a ustedes, aquí les habla Igor Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy venimos con un clásico de la literatura de aventuras y de viajes y no es realmente un relato, solamente no es una narrativa, es la explicación y todo lo que fue el recuento de un periplo increíble donde un hombre extraviado en las costas de Florida va a recorrer más de 10.000 kilómetros a pie durante más de ocho años, nueve años aproximadamente, donde le sucedieron todo tipo de problemas, aventuras, vaivenes y desazones. Y no es otro que este señor que está acá, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Los Naufragios. Este texto fue publicado en 1542, si no me traiciona la memoria, lo anoté por acá, sí, justamente cuando este hombre regresa tiempo después del viaje que le hizo promover toda esta aventura. Nos vamos con él a enfrentar a una cantidad de cosas muy interesantes para poder explicar lo que fue ese siglo XVI y esa sucesión de descubrimientos que se empiezan a dar de parte de Europa, en particular de España, en los territorios que hoy conocemos como América. Este señor se va a enfrentar a un territorio que probó ser, sobre todo al comienzo, muy difícil para poderse asentar, para poder conocerlo, para poder cartografiarlo, siquiera cuál es la Florida, la así llamada Florida, nombre que se debe al señor Ponce de León en la primera expedición que hizo en 1513. Cabeza de Vaca va a llegar a las costas de Florida en aproximadamente 1527, pero vamos a entrarle con prosapia, como si hay que entrarle y despacio a todo esto, porque hay mucha tela que cortar. Como ustedes pueden ver, el texto está muy marcado porque es uno de esos relatos breves. Incluso yo tengo la edición de Alianza, que usted ve acá, la adquiría muy bajo precio, pero existen otras y muy buenas. Existe la de Cátedra, está la de Clásicos Castalia. El texto se consigue incluso en Internet. Es un texto que tiene siglos, de manera que está de libre uso y disposición. Está escrito en castellano antiguo, así lo recoge. Esta versión que yo tengo acá, de manera que tiene sus bemoles para las personas en cuanto a que no es de una lectura fluida precisamente por las situaciones del idioma, a menos que a usted le guste. Sí tiene una ortografía curiosa, por supuesto, porque ha variado mucho y algunas palabras que ya no se usan. Vamos a atazar eso cuando le demos lectura a algunas páginas del texto, pero tiene también su riqueza. En particular, la que vamos a esta edición, dice acá, de Trinidad Barrera, quien hace la introducción y que nos va a llevar a discutir un montón de puntos. Les digo primeramente sobre la situación y el momento que vive este hombre. Este hombre nace en Jerez de la Frontera. Su fecha de nacimiento no se sabe. Se calcula de una manera bastante educada que debe ser alrededor de 1490. Es decir, este hombre nace un poquitito antes de los primeros descubrimientos de América, de las primeras noticias que va a traer Colón, pero su vida va a estar completamente atada a todo lo que es esa vida de conquista. Y él ya la tenía en su familia. Este hombre viene de un abuelo que ya había estado en las conquistas de Canarias, de las Islas Canarias, cual es el señor Pedro de Vera. Entonces él ya tenía, por parte de madre me parece que tiene también otro ancestro vinculado a conquistas, a esos viajes marítimos. Es decir, que el hombre le venía, en buen castellano de raza, le venía el galgo. Ya cabeza de vaca es un hombre que desde pequeño seguramente se había alimentado con todo ese tipo de historias que circularían en su familia. Su familia tenía abolengo, tenía un hidalgo, se puede decir así, un hijo de algo, una persona con algunos medios. Sin embargo, él queda huérfano relativamente pronto y se sabe que él se vincula a la casa Medina Sedonia, en donde empieza a ejercer oficios menores y luego se involucra en algunos de las guerras y pleitos donde participa esta casa. De manera que va a tener una vida muy movida y básicamente orientada en dos grandes aventuras. La que les decimos de la Florida, porque tuvo al principio participó en algunas guerras o escaramuzas y luego va a tener esta gran aventura de la Florida donde va a tener extraviado en un periplo que va a tener aproximadamente más de 10 mil kilómetros a pie desde las costas de la Florida. Todo el sur va a pasarlo, llegando casi a la costa Pacífico. Del otro lado va a bajar hasta México, en Culiacán, por toda esa parte. El hombre perdido de una manera casi increíble y logra narrar esto. Logra sobrevivir junto con cuatro, tres compañeros, eran cuatro en total y nos va a presentar esta narrativa. De manera que eso como primera medida. Ese siglo dieciséis que muchos han llamado incluso una especie de renacimiento en el sur de España, en particular en Sevilla. Él lo va a vivir. El Nación Jerez de la Frontera es una persona que está muy vinculada a todo el sur de España en donde va a conocer muchas cosas y le va a permitir eso acceder a una cantidad de aventuras como las que los van a vincular. Les digo más sobre este señor. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca se embarca como tesorero en esta aventura en 1527. La conquista de la Florida fue para España, una cosa muy complicada. Allí se dieron, bueno, citas se puede decir, varios intentos de exploración que terminaban todos en sonoras catástrofes. El propio caso de Ponce de León, que es un hombre, por cierto, este Ponce de León, si usted va, por ejemplo, a la ciudad de Miami hoy, usted va a ver que existe una calle muy famosa llamada Ponce de León. Ponce era por su familia, Ponce de León, porque uno de sus ancestros había casado, según creo, esto no estoy muy claro, porque ellos están emparentados con Maldonza de León. Esta es una hermana de Fernando III. Por ahí les viene el de León. Eran personas de cierto abolengo. Él pide y logra. Él va con el segundo viaje de Colón primero y luego ya cuando se da ese frenesí explorador y de conquistar tierras, etcétera, él va como adelantado, que era la forma que ya le vamos a hablar de esa figura, que es muy interesante, una figura jurídico normativa que se daba a algunas personas. Él va como adelantado y logra entonces llegar a la Florida, a la cual le da ese nombre por una asociación con la fecha, por la Pascua Florida. Y entonces allí empieza toda una situación medianamente mítica que se da allí. Ponce de León va en 1513. Él va a recorrer una cantidad de partes. Luego vuelve. Intenta de nuevo volver porque no logró todo su cometido. Pasaron muchos descalabros. Él vuelve en 1521. Por cierto, entre periplo y periplo de Ponce de León. Otras personas probaron suerte también y les fue muy mal a todos. Y Ponce de León en 1521, en esa expedición, es herido por los seminoles, que eran una de las tribus activas en el sur de la Florida. Y entonces ya herido, se va a Cuba, donde muere. De manera que la conquista de la Florida es una cosa que probó para los españoles sumamente difícil. Yo de hecho anoté, porque estuve investigando un poquito al respecto. Después que Ponce de León va y se riegan las noticias sobre ese territorio. Imagínense ustedes, recuérdense, Colón ya había dado todo el parte desde finales del siglo XV, sí, en 1492 al 98. Entonces empieza a regarse esto. Ponce de León está yéndose 13 años después, 15 años después de todo esto. Y es cuando va a la primera y se riega. Así como el mito del dorado para muchas personas tuvo después una resonancia particular. Empiezan a circular mitos. El mito que circulaba en esta zona era el de la fuente de la juventud. En fin, una cantidad de mitologías, de ciertos leyendas que producían los marinos que iban para allá, los conquistadores. En fin, unos que no llegaban, otros que llegaban a media, se tenían que devolver. Y todo eso iba enriqueciendo, por supuesto, la codicia y la sensación de aventuras que muchas personas tenían. Yo anoté, porque entre viaje y viaje de Ponce de León, tengo, por ejemplo, Diego Miruelo, 1516. Hay también un intento fallido, salen terrible. Francisco Hernández de Córdoba, 1517. Para quien le interese esto, le sugiero, por supuesto, a Gonzalo Fernández de Oviedo, que es el gran cronista que nos refiere en muchas de estas situaciones, incluso que da algunas coordenadas sobre la vida de Álvar Núñez, cabeza de vaca, del cual se sabe poco, sobre todo el comienzo. Entonces, este hombre se va con un sujeto que se llama Pánfilo Narváez, que va como gobernador y se va justamente a dedicar a la conquista o al conocimiento de la zona de la Florida. Esa es la primera del primero de los cometidos. Nosotros vamos a tratar de darnos una idea cómo es que se trabajaban esos periplos. Imagina usted el barco saliendo de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, es decir, el sur de España completamente, y empieza el viaje primeramente bordeando el continente africano, luego se da el despegue y entonces empiezan a irse hacia la Habana, que es el puerto en donde recalaban. Él pasó por Santo Domingo, entiendo, porque salieron cinco barcos, 600 hombres, él lo narra, y de esos, en cuanto llegaron a Santo Domingo, y fíjense ustedes, tan importante es este relato, que nos da partes etnográficos, partes de las personas que estaban allí, de las culturas, de la naturaleza. Él dice, por ejemplo, un detalle importante, cuando llegó esa expedición con 600 hombres, cinco barcos, que va rumbo al territorio de la Florida, tratando de conocerlo, 1527, en cuanto recalan en Santo Domingo, inmediatamente las personas que allí vivían empezaron a cortejar a estos marinos para que se quedaran como colonos, y empezaran a tratar de trabajar allí, hacer población y vida allí. De hecho, se quedan aproximadamente, 150 de los hombres se quedan allí. Entonces parten nuevamente y se van a Habana, y tardan entonces en buscar, sí, a pertrechar la nave, en fin, todo aquello. Y empiezan a viajar hacia la zona ya de la Florida. Ahí sucede prácticamente de todo. Estos hombres son víctimas de todo tipo de problemas. Uno se da cuenta también que en la medida en que fue avanzando este deseo y esta sed de aventura, no todas las personas que se embarcaban en este tipo de cosas tenían experiencia o conocimiento. Entonces muchos sujetos que se hacían pasar por pilotos de naves no tenían realmente el fogueo para lo que se requería. Y también esa zona, en particular la zona del norte, el Golfo de México, todo eso es una zona que requiere cierta pericia de navegación con este tipo de carabelas como el cual se manejaban estas personas. De manera que eso empieza a pasar allí y eso empieza también a notarse en el libro. Un punto sobre la figura del adelantado que les había dicho, porque dos vértices marcan, aparte de su comienzo con la familia de Medina Sidonia y el Ducado allí, dos grandes vértices, el viaje hacia la Florida y luego él logra sobrevivir y todo eso se va a España. Y entonces pide a Carlos V ser nombrado como adelantado y se va como adelantado a la gobernación del Río de la Plata como gobernador. Y entonces él es el hombre que descubre por primera vez y narra con su propia pluma las cataratas del Iguazú, se remonta por los ríos, un aventurero sagaz y absolutamente sin ningún, con un coraje indómito prácticamente este hombre y empieza a hacer todo aquello. Lamentablemente para él, ya siendo famoso en esa época, pues estamos hablando de mil quinientos cuarenta y tantos, ya él había publicado los naufragios, ya tenía un nombre detrás de sí, cayó en desavenencias con algunas de las personas que estaban allí. Aparentemente se le acusó de ciertos tratos, de ciertas cosas. Varias personas se habían puesto ya con de nuevo a tratar de destruirlo, a tratar de reducirlo a prisión y lo logran. A él lo meten preso y lo mandan después preso encadenado a España. Él tiene como ocho años preso y entonces está permanentemente pidiendo audiencias para su juicio. En fin, hasta que por fin logra salirse libre y poco tiempo después muere en Sevilla. Esa es la vida del sujeto, pero es un sujeto, repetimos, que dejó mucha marca, sobre todo en los sitios donde estuvo y en particular nos dejó este relato sin par, que son los naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, paso ya a entrar directamente tanto en el estudio que presenta Trinidad Barrera como en algunas cosas del texto que espero el tiempo sea suficientemente benévolo para permitirme explayarme en algunos de los puntos que son realmente muy interesantes porque, repetimos, Cabeza de Vaca nos va a proveer de una cantidad de visiones sobre estos indios que él llega a conocer allí sobre las distintas tribus con las que trabó contacto. No le fue bien en todo caso y esto además puede servir como argumento a esos revisionistas históricos porque él fue esclavo de los indios. Él lo esclavizaron, él se escapó, lo trataban muy mal, volvían a agarrarle, caían a palo. Es decir, él fue muy maltratado por algunos hasta que con cierta astucia, buscando siempre la supervivencia para él y sus tres compañeros, él empieza primero a trabajar como comerciante, a comerciar ciertas cosas en tribus que estaban reñidas entre ellas y luego se empieza a crear una fama de curandero. Esto es muy interesante porque él va a narrar qué es lo que hacía como curandero, incluso va a narrar unas intervenciones quirúrgicas. De manera que este hombre con mucha astucia y mucha suerte, hay que decirlo, logra con eso empezar a crearse aquella fama. Recuérdese, hay que imaginarse nada más estos cuatro hombres, ya les voy a hablar, estaba Albarnúñez Cabeza de Vaca, del cual se dice era de test clara, medianamente pelirrojo, pero había uno de ellos, pues yo tengo los nombres de los cuatro, los estuve señalando. Junto Albarnúñez Cabeza de Vaca va Alonso del Castillo, va Andrés Dorantes y va el esclavo de Andrés Dorantes, un sujeto que se nos presenta como Estebanillo o Estebanico, como le dicen ellos. Entonces vamos a hacer un breve análisis antes de entrarle al texto sobre estas personas. Cabeza de Vaca, ¿quién es el narrador? Este Alonso del Castillo es un hombre rubio que se nos describe así. Imagínense ustedes estos sujetos perdidos durante años allí, ya las barbas, el pelo pues totalmente desgreñado, muy largo, el aspecto que dan a verdad y por supuesto el color de piel era distinto. Andrés Dorantes, quien era un español promedio, se pudiera decir así. Y este Estebanico, que era un esclavo musulmán, se supone educadamente, que venía del norte de África, pero era negro. Entonces estas son las personas que van deambulando y que van logrando presentarse en los diversos sitios de donde se escapan, cuando los agarran, los esclavizan y luego con esa fama de curanderos empiezan a ser llevados de lugar en lugar en donde los indios lo van llevando hasta que por fin se enteran, escuchan el rumor de alguien que dice mira, hay unos cristianos por allá, hay unos sujetos, los indios le tenían cierto resquemor, no sin razón y ya lo vamos a ver por qué. Y entonces ellos logran por fin presentarse ante los españoles y se da ese contacto cuando entran en contacto con las tropas de Diego de Alcaraz, que era un sujeto que estaba allí al mando del gobernador Nuño Beltrán de Guzmán, que era gobernador en San Miguel de Culiacán. Y este señor es muy interesante porque era un tipo terrible, y este Diego de Alcaraz también. Y estos sujetos, estos cuatro sujetos que ya habían deambulado más de 10.000 kilómetros a pie, se habían ido convirtiendo en una especie de protectores de indios, de personas que estaban sensibilizadas a la causa de los indios y no veían con buenos ojos el esclavizamiento que estaban sucediendo, a pesar de que aquí hay una dicotomía interesante, que es que las leyes de España no eran precisamente criminales contra los indios, como se puede haber dado en otros casos de otros países que sí procuraban un exterminio realmente deliberado. Aquí no había y no era el caso. Sí había, en cambio, sujetos bastante degradados que procuraban ser muy crueles o se favorecían de la situación para ejercer su crueldad. Todo eso ha sido, hoy en día, visto con los ojos de la revisión histórica. Lo importante es no ideologizar esa revisión, sino procurar tasar los hechos como fueron y cómo sucedieron en su momento. Sigo entonces. Digo acá, justamente, al comienzo, fíjense, aquí dice, el maestro, estoy leyendo la página 15, esta es la introducción de Trinidad Barrera y están describiendo a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. El maestro Juan de Ocampo lo describió como animoso, noble, arrogante, los cabellos rubios y los ojos azules y vivos, barba larga y crespa. Era Álvar un caballero y un capitán a todo lucir y las mozas del duero enamorábanse de él y los hombres temían su acero. Así lo describe este maestro Juan de Ocampo y es la primera descripción que tenemos de él más o menos en relación. Fíjense que yo les decía, Alonso del Castillo también era rubio, este rubio mucho más claro y eso provocaba, por supuesto, admiración de parte de los indios. Va a haber una parte muy hermosa hacia el final en donde los españoles de este Diego de Alcaraz que procuraban esclavizar y tomar una cantidad de indios como esclavos para llevárselo al gobernador empiezan a tratar de convencer a Cabeza de Vaca que les actúe como traductor con ellos para poderlos capturar porque los sujetos se les escapaban. Y va Cabeza de Vaca a hablar con ellos y entonces a tratar de decirle, mire, yo también soy español como ellos. Y los indios le dan una respuesta muy sensata, le dicen, no, no, eso no es así. Usted es una persona muy distinta, usted viene siempre a dar algo, ellos vienen siempre a quitar cosas. De manera que hacen una reflexión más o menos larga y muy interesante. Vamos a ver si el tiempo nos permite todo ello. Sigo leyendo. Dice acá sobre el final de su vida y es una cosa que siempre hay que tenerla en cuenta porque fue bastante longevo. Este hombre murió, según yo tengo acá en los archivos de Sevilla, que es donde aparentemente está su acta de defunción. El hombre muere en 1559, habiendo nacido en 1490. Eso le da la provecta de edad de 69 años, que en esa época es como vivir hoy en día 120 por lo menos. Entonces se ve que debe haber vivido muy intensa y muy largamente para ese momento. Y fíjense que les decía lo de los adelantados, porque el cargo de adelantado, que él por supuesto después pidió cuando llegó, se hizo famoso con los naufragios, se lo pidió a Carlos V, él va entonces ya para la parte sur, Paraguay, Argentina, en el Río de la Plata como gobernador y como adelantado. Y fíjense que hay una cosa que dice acá lo siguiente. El cargo de adelantado, leo la página 20, fue funesto para quienes lo poseyeron. Dice Oviedo, Fernández Oviedo, es un mal augurio en India hasta el honor y nombre, hasta el punto de hacer esta llamada al futuro. Cualquier hombre de entendimiento no procure tal título en estas partes. De manera que se sabía que uno estaba muy sujeto a diversos tipos de intrigas y España en ese caso fue muy distinta a Holanda, a Francia o a Inglaterra, porque ellos a sus adelantados o esas personas que ejercían la coquita no los metían presos. En España sí se dio el caso de varias de estas personas que terminaron en prisión y perdiendo gran parte, si no todos sus capitales. Bueno, paso entonces ya directamente con el texto de Cabeza de Vaca. Les leo el comienzo del libro, el capítulo primero. Y fíjense ustedes, dice así, en el que se cuenta cuándo partió la armada y los oficiales y gente que en ella iba. Repito, esto está escrito en castellano del siglo XVI. Han mediado ya casi 500 años y, por supuesto, es mucho lo que ha variado, sobre todo en la ortografía. Dice, a 10 y 7 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mando de Muestra Majestad, para conquistar y gobernar provincias que están desde el río de las Palmas hasta el Cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme. Y la armada que llevaba eran cinco navíos en los cuales poco más o menos irían unos 600 hombres. Los oficiales que llevaba, porque hay que hacer mención de ellos, eran estos. Cabeza de Vaca, por tesorero y alguacil mayor. Alonso Enríquez, contador. Alonso de Solís, por fator. Esto lo dice acá el oficial encargado de la recaudación de impuestos. De vuestra majestad. Y por veedor iba un fraile de la orden de San Francisco, llamado Fray Juan Suárez. En fin, y ahí habla otros dominicos, también iban allí metidos. Y entonces dicen, bueno, llegaron a Santo Domingo, entonces allí se nos faltaron a nuestra armada más de 140 hombres que se quisieron quedar allí por los partidos y promesas de los que la entierra les hicieron. De allí partimos y llegamos a Santiago, que es un puerto en la isla de Cuba, donde en algunos días que estuvimos el gobernador se rehizo de gente, de armas y de caballos. Era un puesto pues para reponer todo lo que se había perdido, poder comprar provisiones y apretrechar las naves para ese periplo que iban a seguir. Fíjense que, por cierto, ya les digo, esto lo voy a tratar de repetir hacia el final de nuestra reseña, pero cuando uno se fija los sitios donde él, una vez que tocan puerto o que tocan tierra, lo que sería hoy en día los Estados Unidos, uno puede decir que este hombre recorrió, fíjense, yo tengo acá Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Nuevo México y Arizona, y termina recalando de nuevo en México prácticamente, y se embarca de nuevo ya hacia España por Veracruz. Es una cosa increíble y todo lo hizo a pie. Eso es una caminata de, repetimos, miles y miles de kilómetros. Sigo leyéndoles más pedacitos que he señalado para que puedan ustedes darse cuenta de dónde están hablando. Una vez que llegan, bueno, ellos sufren una cantidad de problemas, en fin, personas que se mueren, se separan, otros se pierden, una cantidad de vicisitudes que hacen que el viaje sea realmente un viaje de aventuras. Y entonces empiezan a tratar de contactar a algunos indios que ven, y por supuesto los españoles de esa época llevaban siempre la mente en la codicia del oro y de las cosas que ellos encontraban como valiosas. Y los indios que rápidamente se percataban de qué era lo que había que decir, no se inventaron un dorado estos indios, pero sí empezaban a hablarle de un supuesto tierra y pueblo de Apalache, que sería más o menos lo que sería el norte de la Florida, por ahí donde está Talajasi, más o menos. Y dice lo siguiente, está aquí, de manera que es la tierra, dice acá, la tierra por la mayor parte desde donde desembarcamos hasta este pueblo y tierra de Apalache es llana. El suelo es de arena y tierra firme. Por toda ella hay muy grandes árboles y montes claros donde hay nogales y laureles y otros que se llaman líquidambares, cedros, sabinas y encinas y pinos y robles, palmitos bajos de la manera que los que hay en Castilla. También hay en esta provincia muchos maizales y las casas están tan esparcidas por el campo de la manera en que están las de los gelbes, es un pueblo en Sevilla. Los animales que en ella viven o que nosotros vimos son venados de tres maneras, conejos y liebres, osos y leones y otras salvajinas, entre los cuales vimos un animal que trae los hijos en una bolsa en la barriga y tiene todo el tiempo mientras son pequeños y los lleva allí hasta que saben buscar de comer. Está hablando de la zarigüeya, del rabi pelado latinoamericano. Por allí la tierra es muy fría, tiene muy buenos pastos para ganados, hay aves de muchas maneras, anzares o enseres, en gran cantidad patos, anades, patos reales, dorales y garzotas y garzas, perdices, vimos muchos halcones, neblis, gavilanes, esmerejones y muchas otras aves. Y aquí es donde empiezan entonces ellos reiteradamente a sufrir ataques de los indios que los van persiguiendo con flechas y los van matando, los van diezmando, se pudiera decir. De manera que allí puede uno darse cuenta de lo agresivo. Ya eso lo había probado justamente la gente de Ponce de León y todos los otros que intentaron, los que no perecían en naufragios, en costas o en terribles tempestades como las que en esa zona eran frecuentes, eran víctimas de estos indios que no eran fáciles de reducir. Entonces ellos dicen acá, fíjense ustedes, estoy en la página 104 y dice acá, nosotros, vista la pobreza de la tierra y las malas nuevas que de la población y de todo lo demás nos daban y como los indios nos hacían continua guerra, hiriéndonos la gente y los caballos en los lugares donde íbamos a tomar agua y esto donde las lagunas que están a su salvo no los podíamos ofender porque metidos en ellas nos flechaban, llegaron a matar a un señor de Texcuco que se llamaba Don Pedro que el comisario llevaba consigo. Entonces acordamos a partir de allí ir a buscar a la mar y aquel pueblo de Aute que nos habían dicho. Y ahí empieza nuevamente más del periplo, no tenían que comer, no sabían a dónde ir, no había forma de orientarse. Estos son aventureros, como lo decía Steve Hawking cuando decía para conquistar el espacio se necesita el tesón de esta gente y es que verdaderamente es así. Es decir, son personas que tenían una sed de aventura y una capacidad de involucrarse con lo desconocido prácticamente inaudita para nosotros. Fíjense que está hablando de uno de los ataques que sufrieron. Dice, yendo nosotros por nuestro camino salieron indios y sin ser sentidos dieron en la retaguardia y a los gritos que dio un muchacho de un hidalgo de los que allí iban que se llamaba Avellaneda, este Avellaneda volvió y fue a socorrerlos y los indios le acertaron con una flecha por el canto de la coraza y fue tal la herida que pasó casi toda la flecha por el pescuezo. Luego allí murió y lo llevamos hasta Ault. Y así van diezmando a todas estas personas que luego por decisiones también sumamente desacertadas, este sujeto Pánfilo de Narváez pierden los barcos, en fin, una cantidad de vicisitudes prácticamente inimaginables hasta que al final van quedando estos pobres hombres, estos cuatro que ya tenían poca cosa. Ellos llegan, ellos en algún momento en la desesperación se prevén de una especie de balsas y entonces con esas balsas llegan a lo que hoy se conoce como Galveston, que es una isla. Ellos la llaman la isla de Maladado y en esta isla recalan un tiempo y están allí, pero también les va mal y también lo que todos, siempre es la acuciante presencia del hambre. Siempre están pasando trabajos con cosas que no pueden comer, no saben qué cosas son comestibles, etcétera, etcétera. Fíjense, también hay acá una parte donde él se enferma y dice acá de cómo se partieron los cristianos de la isla de Maladado o Malado, perdón, disculpen ustedes. Estoy en la página 133, dice, después que Dorantes y Castillos volvieron a la isla, recogieron consigo a todos los cristianos que estaban algo esparcidos y hallaronse todos por 14. Yo, como he dicho, estaba en la otra parte, en tierra firme, donde mis indios me habían llevado y donde me había dado tan gran enfermedad que ya alguna otra cosa me diera esperanza de vida, aquella ya bastaba del todo para quitarmela. Mi enfermedad estorbó que no les pude seguir y no los vi más. Yo hube de quedar con estos mismos indios de la isla más de un año y por el mucho trabajo que me daban y el mal tratamiento que me hacían, determiné de huir de ellos e irme a los que moran en los montes y tierra firme, que los llaman los de charruco, porque yo no podía sufrir la vida que con estos otros tenía, porque entre otros muchos trabajos había de sacar las raíces para comer de debajo del agua y de entre las cañas donde estaban metidas en la tierra. Y de esto ya traía yo los dedos tan gastados que una paja que me tocase me hacía sangre de ellos. Es decir, lo tenían al sujeto prácticamente esclavizado. Esto bueno para esa especie de reivindicación del buen salvaje que muchos pseudo intelectuales modernos tratan de hacernos, dándose cuenta que se trata simplemente de fenómenos humanos y pretender como que la esclavitud es una cosa que tiene un origen particular con un grupo étnico en particular. No, esto es una cosa que ha sido usada por la humanidad durante muchísimo tiempo y el caso de Cabeza de Vaca era así. Las cuerizas y la palamentación que le daban también no era cosa de juego y eso porque se equivocaba, porque no traía suficientes mercancías. En fin, esto es una cosa que tiene muchísimas lecturas porque el relato de él ha sido reconstruido y usted puede buscarlo ahora en la internet si le parece y le quiere profundizar más. Ha sido reconstruido de muchas maneras desde el punto de vista geográfico por todo el territorio que él recorrió, situándole también las coordenadas de lo que él dice, también las coordenadas forestales, la fauna y la flora que él describe, todo esto. Y se ha comprobado la pertinencia de su relato, que si bien algunos lo tasan defabulado durante mucho tiempo, se pensó así, tiene mucho más de cierto de lo que algunos quisieran admitir. Entonces, fíjense ustedes, dice acá, él se vuelve mercader en el momento que se da cuenta que los indios están muy divididos entre tribus que no sé, que están en guerras o en rencillas. Entonces él empieza a forjarse como mercader llevando algunas cosas de otras y dice lo siguiente, por esto yo me puse en obra de pasarme a los otros indios y con ellos me sucedió algo mejor y porque yo me hice mercader procuré de usar el oficio lo que mejor supe y por esto ellos me daban de comer y me hacían buen tratamiento y rogábame que me fuese de unas partes a otras por cosas que ellos habían menester que por razón de la guerra que continuo traen, la tierra no se anda ni contrata a tanto. Y ya con mis tratos y mercaderías entraba la tierra adentro todo lo que quería y por luego de consta me alargaba 40 o 50 leguas, lo principal de mi trato, eran pedazos de caracoles, corazones de ellos, conchitas, que ellos cortan una fruta, que la usan como frisoles, cosas con las que se curan y hacen sus bailes y fiestas. Y esta es la cosa de mayor precio entre ellos, hay y las cuentas de mar y otras cosas. Entonces ese es el momento cuando le empieza, se puede decir, ya entendiendo su suerte, entendiendo que el destino que le ha tocado empieza a tratar de mejorarlo, porque al principio le fue muy mal y cuando se quedó solo pues le daban palos. Después que se vuelve a conseguir con sus amigos, igualmente, ellos tratan ese sobrevivir y es cuando le viene entonces la idea de un hombre, de un catolicismo fervoroso como era él, de empezar a curar. Y fue realmente una especie de, se puede decir, unas casualidades de la vida, porque ellos lo que hacían era imposición de manos, es decir, ponerle las manos a los enfermos, rezarles, porque no tenían otra cosa, y soplarles. Él mismo narra cómo hacían eso y las personas, seguramente por alguna sugestión, quién sabe por qué, empezaron a decir que se sentían mejor y se produjo entonces una especie de efecto dominó de histeria colectiva de personas que decían, no, yo me siento mejor, me están curando. Entonces le empezaban a traer todos los enfermos, los niños, las personas, y de tribus y tribus se corría la voz y en cierta manera, él lo dice también, ellos fueron un efecto pacificador, porque había tribus que estaban en guerras unas con otras, pero al correrse la voz de que había unos milagreros, unas personas que estaban haciendo imposición de manos, venían a traerle entonces los niños, las personas, y se declaraban unas especies de tregua entre las personas que estaban resentidas. Fíjense ustedes, él también narra una escena de otros cristianos, esto se enteró cuando otras personas que fueron recogiéndose desde toda aquella dispersión, desde aquella primera expedición, empiezan a reconocerse, y él narra unas escenas de canibalismo que son terribles, que le sucedieron a otras personas, y dice lo siguiente, estoy leyéndole en esta parte, estoy en la página 141, dice, y los cristianos, viendo el tiempo que era, porque era por el mes de noviembre, pararon en este monte porque hallaron agua y leña y algunos cangrejos y mariscos, donde de frío y de hambre se comenzaron poco a poco luego a morir. Allende de esto, Pantoja, que por teniente había quedado, les hacía mal tratamiento, y no lo pudiendo sufrir, Sotomayor, hermano de Vasco Porcayo, el de la isla de Cuba, que en la armada había venido por mestre de campo, se revolvió contra él y le dio un palo, de que Pantoja quedó muerto, y así se fueron acabando todos, y los que morían, los otros los hacían tazajos. El último que murió fue Sotomayor, y Esquivel lo hizo tazajos, y comiendo de él, se mantuvo hasta primeros de marzo. Entonces pueden ustedes ver todas las escenas de estos sujetos que pasaban, y de las cosas que él se iban enterando. Respecto a la descripción, que es muy interesante, porque este es un hombre que describe la flora, la fauna, en fin, dice lo siguiente, estos indios están narrando varias tribus, yo estoy saltando de una manera bastante arbitraria, de una parte del relato a otra, pero dice, algunas veces estos indios matan venados, y a sus tiempos toman algún pescado, mas esto es tan poco, y su hambre tan grande, que comen arañas, y huevos de hormigas, y gusanos, y lagartijas, y salamanquesas, y culebras, y víboras, que matan a los hombres, y que los muerden. Y comen tierra, y madera, y todo lo que puede haber, y estiércol de venado, y otras cosas que dejo de contar, y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras, también se las comerían, guardan las espinas del pescado que comen, y de las culebras, y otras cosas para molerlo, después todo, y comer el polvo de ello. Seguramente con alguna provisión de calcio, quién sabe, es una cosa que hay que ver, pero repito, mucho de esto se ha tratado de investigar, se ha tratado de corroborar, y empieza pues a dar aquí ya la parte, salto directamente a la parte cuando empieza a ser como médico, él empieza aquí a decir esta parte muy interesante, espérense ustedes, me salté aquí, porque hay una parte donde él se pierde, en el Mississippi, bueno, un desastre. Lo cierto es que, fíjense, acá es muy interesante una operación que él narra, ya se había creado esa fama de curandero, dice, de esta manera traían muchas personas en el camino, aquí me trajeron un hombre, y me dijeron que había mucho tiempo que le habían herido con una flecha por la espalda derecha, y tenía la punta de la flecha sobre el corazón, decía que le daba mucha pena, y que por aquella causa siempre estaba enfermo, yo lo toqué, y sentí la punta de la flecha, y vi que la tenía atravesada por la ternilla, y con un cuchillo que tenía, le abrí el pecho hasta aquel lugar, y vi que tenía la punta atravesada, y estaba muy mala de sacar, torneé a cortar más, y metí la punta del cuchillo, y con gran trabajo, en fin, la saqué, era muy larga, y con un hueso de venado, usando de mi oficio de medicina, le di dos puntos, y dado que se me desangraba, y con raspa de un cuero, le estanqué la sangre, y cuando le hubo sacado la punta, pidieronmela, y yo se las di, y el pueblo todo vino a verla, y la enviaron por la tierra adentro, para que la viesen los que allá estaban, y con esto se hicieron muchos bailes y fiestas, como yo suelen hacer, y otro día le corté los dos puntos al indio, y ya estaba sano, y no parecía la herida que le había hecho, sino como una raya de la palma de la mano, y dijo que no sentía dolor ya, ni pena alguna, y esta cura nos dio entre ellos, tanto crédito por toda la tierra, cuanto ellos podían, y sabían estimar, y encarecer, manera que ahí tienen ustedes, pues este hombre se aventuró, aquella operación que hubiera muy bien podido costarle la vida, si no salía tan feliz como lo que él narra acá, ya llegando prácticamente al final, él entonces con los indios, se encuentra en los rumores de que hay unos cristianos, etcétera, ya están llegando a la parte de México, allí entonces dice, otro día de mañana alcancé a cuatro cristianos de a caballo, que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido, estaba desnudo, y en compañía de indios, estuvieron mirando mucho espacio de tiempo tan atónitos, que ni me hablaban, ni acertaban a preguntarme nada, yo les dije que me llevaban a donde estaba su capitán, y así fuimos media legua de allí, donde estaba Diego de Alcaraz, que era el capitán, yo les dije como atrás quedaban, dorantes y castillos, que estaban a diez leguas de allí, con mucha gente que nos habían traído, porque estos indios los iban llevando como una especie de feria de curanderos ambulantes, y los acompañaban a todas partes, luego les va a costar mucho decirles a estos indios, cuando ellos se quieren volver ya para España, decirles a estos indios que no, que se vayan cada uno a su tierra, no se van a querer ir, eso lo van a narrar con mucho detalle, fíjense ustedes aquí ya con eso cierro, dice, vímonos con los indios en mucho trabajo, porque se volviesen a sus casas, y se asegurasen de sembrar su maíz, ellos no querían sino ir con nosotros hasta dejarnos, como era su costumbre, con otros indios, porque si se volviesen sin hacer esto, temían que se morirían, que para ir con nosotros, no le tienen miedo a los cristianos, ni a sus lanzas, a los cristianos le pesaba esto, y hacían que en su lengua les dijese, que nosotros éramos de ellos mismos, y nos habíamos perdido mucho tiempo, había, y que éramos gente de poca suerte y valor, y que ellos eran señores de aquella tierra, eso es la gente de Alcaraz, fíjense ustedes, tratando de cooptar a los indios allí, más de todo esto, los indios tenían en muy poco o nada, lo que les decían, antes unos con otros entre sí platicaban, diciendo que los cristianos mentían, porque nosotros veníamos de donde salía el sol, y ellos vienen de donde el sol se pone, y que nosotros sanábamos los enfermos, y ellos mataban a los que estaban sanos, y que nosotros veníamos desnudos y descalzos, y ellos vestidos y en caballos con lanzas, y que nosotros no teníamos codicia de ninguna cosa, antes que todo lo que nos daban, tornábamos luego a darnos, y con nada nos quedábamos, mientras que los otros no tenían otro fin, sino robar todo cuanto hallaban, y nunca le daban nada a nadie, era la perspectiva con que veían estos indios, a los españoles que estaba ahí de Alcaraz, y este señor Nuño Guzmán, que estaba justamente en la parte de lo que es Culiacán, Nuño Beltrán de Guzmán, un hombre que dejó una fama terrible, como esclavista y maltratador de indios, estoy hablándoles del libro Naufragios, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, este texto está en internet de libre acceso, yo tengo la edición de Alianza, le recomiendo prácticamente cualquiera, puede conseguirla en español ya actualizado, que no tenga los dejos de hace 400, 500 años, como los tiene esta edición, si le gusta esta edición también es posible, es bastante económica, es un libro muy recomendable, porque nos permite entender una lectura de diversos niveles, sobre esa España, sobre ese encuentro con América, sobre esas primeras tribus, sobre la conquista de la Florida, que fue tan adversa para los españoles, hasta que por fin, años después, empezaron a lograr algunos asentamientos, pero siempre fue agreste, siempre fue difícil, es un placer como siempre estar con ustedes, venimos con más libros, si esto le gusta, de alguna manera le entusiasma, por favor márquelo, esté pendiente, que vienen más reseñas por allí, nosotros ya estaremos procurando más libros, para comentar, y como siempre puedes sacar, el deseo es que todos tengan ustedes, una muy feliz semana.